La pernilla, la niña sema. Qué linda. ¿Cómo que dice que se trae el agua y el coco? Bien. Me dice que me venimos, me está explicando el otro día cómo no se le sabe el agua y el coco. ¿Cómo el coco se trae el agua? Porque nadie le dice el agua. ¿Cómo se sustrae? Es por las cáscaras. ¿Por las cáscaras? Sí. Oye, ¿cómo va a ser? Por las cáscaras. ¿Cómo va a ser? ¿Por eso cáscaras? No, son cáscaras. Por las cáscaras, las cáscaras se les moja. Coge un coco nuevo para que te mame un huevo y está lleno de agua, tiene agua por tu aparte. Quítale la cosa a tu agua, un coco de agua o cualquier coco que no te seco. Tú le quitas las cáscaras y bota agua, lo exprime y tira agua con el rocío de la madrugada, le va entrando el agua. ¿Puede dónde? ¿Cómo puede donde la suda? Yo te hago un romo, mamá huevo. Yo me incomodo, yo te hago romo y lo suda. Vea, para que se calle, mire, vea. Yo pongo una late matequilla, una abajo y una arriba, déjale hablar. Y le pongo una vaina de harina con una terina puesta así y la cambio nueve veces. Y sudando, cae el licor. En fin, por eso se llama alambique. Entonces yo hacía romo, yo y calito. Hágase el pendejo. Es que usted habla así. ¿Usted quiere ver? Yo le cojo un coco nuevo ahora mismo y le paso el machete. Y voy a 50 mil pesos que está mojado. ¿Es qué? El coco. ¿Y el coco seco? ¿Cómo entonces se necesita el agua? Pero si se seca, no puede tener, no tiene, ya el agua está adentro. Mírame, ya el agua hace tiempo, hace tiempo, años que está adentro. Porque tú lo que estás hablando es zica. ¿Déjame la pregunta? Estamos hablando, para tú comprobarlo, tienes que coger lo nuevo. Ok. O coger lo que ya está medio lleno. Después ahí se seca la mata y está seca. Ya que tiene el agua está adentro. ¿Cuándo es que le mete la semilla al aguacate? Coge un millón de años para que te me mames luego. Yo hice. Yo hice. Por la cácara. Yo hice. Por la cácara. Oye, a lo ve, 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 a lo ve. ¿Cuánto es pendejo? Por la cácara. Sí. ¿Qué fue? Cinco a tres. ¿Cinco? ¿Cuánto tengo yo? Tú tienes ocho tantos y tres son once. Y yo cinco, y catorce, diecinueve. ¿Cuánto tengo yo? Once, ocho, tres. Y yo diez cinco. Yo voy a estar engañado. A un guí. A un guí te lo acomodé. Sí. y por eso yo no estoy haciéndote esos shows allí no que tú quieres que te digan las cosas y yo me incomodo lunes y sabe por qué no está bien yo tengo un problema y estoy arriba de mañana con la cabeza más grande que una vejiga entonces aquí hay gente que quiere que yo le le diga mis pecados no mira ese murió mírame para todo murió ahí queriendo saber una cosa de mí y duró 20 años y nunca la supo sabe por qué porque me esforzaba me rompí hablar y cosas y yo soy un giro yo tengo aquí esa pared coño que por ahí que va por ahí que va hay yo muero yo soy un hombre texto así como de amor y así bien yo te digo tanto traje espérame a veces cuando tú me está hablando tiene yo tengo problemas y tú no sabes porque yo no yo no hablo la cosa mía cuando yo tengo 11 3 a 2 de ahí está lavando la pared ahorita hay unos muchachos ay la pared está limpia vamos a poner los pies ese es el problema de ellos estoy hablando del fucu te cogí 9 a 3 no usted no cogió usted cree que todo el día está San Pedro atrás de la puerta usted es loca pues sí entonces vieja ¿cuánto te llevas? 4 a 1 4, debe de 4 4 a 1, debe de 5 diablo, está jugando sola practicando que tal